Buenos días, aquí estamos, que voy a salir a correr ahora a revisar de nuevo el circuito de la Alfa Villa Trail y ahí está la buena gente, lo que pasa que no hay luz y no se ve que están montando todas las cosas. Aquí tenemos al equipo. Bueno, vamos para ello, venga. Bueno chicos, ¿qué tal? Pues aquí seguimos corriendo la carrera y repasando algunos puntos de balizaje. Ahora aprovecho que puedo trotar por aquí. Creo a ver qué pensáis, que podéis dejar en los comentarios, qué pensáis sobre colaborar en las carreras. Yo creo que el mundo del trail, todo lo que estamos en este mundillo, somos bastantes colaboradores y nos gusta ir a las carreras, pero también creo que es bonito colaborar. Como por ejemplo, pues estoy haciendo yo entre ayer y hoy y mi mujer, colaborando para que todo salga bien. Miramos el track, todo va correcto. Bueno, ¿qué pensáis? No solo hay que ir a correr, ¿no? A veces también hay que ayudar en las carreras, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? Dejadlo por aquí. Buenos días, aquí estamos recorriendo la carrera. Ya estamos preparados. Las buenas personas que nos ayudan a hacer las carreras. Hola, buenos días. Buenos días. Primera victoria de esta. Muy bien, pues sigo para adelante. Venga, nos tenemos aquí en la pieza. Nos queda 40 minutos. Vale. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Por ahora, está todo perfecto. Las balizas perfectas. Así que vamos bien. En nada sale la carrera y yo ya voy muy adelantado. Qué bonito está esto. Fijaros. Bueno, aquí seguimos. ¿Qué me decís de las vistas que tiene esta carrera? Ahora, cuando gire la cámara para allá, está toda Sierra Nevada y el Trevenque. Lo que pasa es que viene el sol y no sé si lo veréis. A ver qué pasa. Allí, ese pico es el Trevenque y todo aquello de arriba es Sierra Nevada. Bueno, seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos hecho el recorrido y está todo muy bien marcado. Ya estamos esperando a que llegue la gente. Ahora está entrando la gente del Mini Drive. Voy a ver si espero a Irene que después de su lesión es lo que ha hecho el Mini Drive y eso es lo que tiene que hacer. Y luego os voy grabando cositas de la gente. ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Bien! ¡Mira aquí! ¡Cuenta, cuenta! Estoy muy contenta, estoy muy contenta, porque he tenido buenas sensaciones, no me he hecho daño y si he llegado a la última de la tabla será bueno para mí, porque significa que mi cabeza ha funcionado y que he ido tan despacio como quería. Muy bien, así se hace para no volver a visionarse. Venga, vamos a seguir viendo la carrera. 10, 19, cero de las tripas. 10, 19, cero de las tripas. A ver, a ver, ¿qué viste? ¿Que la has conseguido? Sí, la cuarta o la quinta, no sé. Un poco, pero tú disfruta y luego otra y ya está. Ha sido bonito, bonita, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Mira! 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 ¿Veis? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Eías injustamente! ¡No, hombre! ¡Hasta segunda, no? Es tierno, no! ¡Que venga! ¡Uuu! ¡Que venga! ¡Que venga! ¿Venga? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video